La instrucción de nuestro alcalde es no descansar con esta lucha contra el tema del COVID. Tenemos nuestro centro de salud, los 68 activados, en los cuales se hace diagnóstico y también vacunación. Asimismo tenemos las brigadas móviles desplegadas en mercados, en unidades educativas, y hoy domingo estamos aquí en las cabañas del río Piraí, invitando a la población para que puedan acudir para hacer el diagnóstico precoz de la enfermedad, hacer el tratamiento respectivo y evitar el tema de lo que son complicaciones en esta enfermedad. También estamos vacunando en todas las dosis, la primera, segunda, tercera, cuarta, vacunas del programa ampliado de inmunización del PAI, influenza y otras más. Por eso invitamos a la población, nosotros no descansamos con esta lucha, queremos evitar acontecimientos fatales como los que hemos tenido en estos últimos días, con tres óbitos, uno en un hospital de nosotros, en el Plan 3000, una persona de 87 años de edad que falleció por COVID, y asimismo en dos provincias también ha habido fallecimientos. Entonces la instrucción es luchar todos los días contra esta enfermedad y en eso estamos. El requisito solamente es la presentación de su carnet, por eso invitamos a la población, es de forma gratuita, no tiene costo, acudan que es por el bienestar de su familia, de sus hijos, padres, hermanos, abuelos y también de la comunidad.